Vamos a echar por ahí cruz de olvido, a ver como nos sale, como no Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí Me juro un corazón que no es falta de amor, pero eso me cura así Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asfio Anímense, todo es cosa de... Culpable no es de ser, de que por mí puedas llorar Precursera para ti, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, mar de soledad Adiós, 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 Niki, recuerda que te amé, que siempre te di a amar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz sin ti, me moriré de asfio Me moriré de asfio Me moriré, me moriré de asfio Lleva una cruz sin ti, me moriré de asfio